Los días son largos, el colegio está a punto de terminar, la temporada ha sido positiva. Es el momento de celebrar unas jornadas de convivencia para conocerse mejor. El Club Deportivo San José ha organizado un encuentro en Garray para padres, alumnos, entrenadores... En definitiva, para todos los que tengan algo que ver con el equipo. Se han celebrado encuentros entre los distintos equipos e incluso han participado los padres. Para ellos es una satisfacción y para los padres también, porque es un club que está muy comprometido con el deporte. Y la verdad es que nos implica bastante a lo que somos la familia. Ahora vamos a echar un partido los padres contra jugadores del San José, directiva, y la verdad es que estamos ilusionados y pasando un día muy bueno. Han estado durante toda la temporada jugando así en la liguilla que hay en la liguilla provincial. Y nada, hacen deporte, lo pasan bien. Y nada, a los padres les acompañamos a los partidos para verlos, a los desplazamientos. Y hoy un poquito aquí el día de fiesta de final de temporada. Es la culminación de una temporada enriquecedora, en la que algunos equipos de este club, que cuenta con el apoyo de Caja Rural de Soria, quedaron en muy buena posición. El equipo empezó con la base del año anterior, con incorporaciones nuevas. Y bueno, pues es un equipo que ha ido de más. Y luego al final de temporada se ha congelado un poquito y nos ha faltado un poquito de punta al final, pero bueno, se ha terminado bien. Otros no han llegado tan alto, pero su esfuerzo será sin duda recompensado la próxima temporada. Este año la verdad es que al principio comenzamos un poco regular, porque bueno, hay mucho chaval que se ha incorporado nuevo. El año pasado que solo teníamos un equipo, hemos pasado este año que ya teníamos dos equipos en la categoría Levin. Y bueno, finalmente pues hemos acabado un equipo acabado séptimo. Y bueno, los otros que son más pequeños, que hemos estado jugando en categoría Levin, aunque había la mitad del equipo era Benjamín más pequeño, pues bueno, han cambiado la última posición, pero bueno, han ganado algún partidillo y han empatado algún otro. Por lo menos la experiencia yo creo que les vale. Además, la jornada se saldó con un anuncio que puso una sonrisa en la boca de todos. Hombre, es una pena que si se va a ascender y se tiene una posibilidad de jugar en el conjunto de la comunidad, pues por un poco de dinero no se puede hacer. Con lo cual, pues para eso están las administraciones y para eso estamos nosotros, para ayudarles y para que sigan. Con esta aportación, unida a la de Caja Rural de Soria, el equipo se garantiza el ascenso. Gracias. 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 Gracias.